Música Piden revisar la política salarial en salud para mayor reconocimiento en médicos especialistas. ¿Cuáles serían los cambios que serían necesarios en lo inmediato para una pauta salarial que seduzca a nuevos profesionales? Según como lo veo yo, tenemos que modificar el criterio de remuneración y que ese criterio tiene que estar regulado por el mercado nacional de profesionales de posgrado. Como tenemos un sistema de dedicación exclusiva y demás con congelamiento de títulos que no se puede trabajar en otro lado, no es como en el resto del país que están unas horas trabajando en el hospital y después pueden practicar el libre ejercicio de la profesión donde quieran y como quieran. Acá es distinto y por eso se da un fenómeno. Hay algunas especialidades a las que llamamos, convocamos y tenemos cola de profesionales que quieren venir porque acá pagamos más que el promedio de lo que se paga en el resto del país. Y otras especialidades que no se presenta nadie porque se paga muchísimo menos. Entonces, adecuar esto requiere un cambio con la suficiente profundidad que yo insisto, no puede ser tomado por un único sector político. Esto tiene que ser una reunión multisectorial de todos los partidos políticos con representación masiva y a partir de ahí fijar una nueva política de Estado en la pauta salarial de los profesionales.